A primera hora, a primera hora, a primera hora Comienza bien el día para disfrutar, con una buena vibra suba bailarás Noticias, espectáculos, el clima verás, habrá risas, entrevistas y mucho más A primera hora, a primera hora, a primera hora, a primera hora A primera hora, a primera hora, a primera hora Comienza bien el día para disfrutar, con una buena vibra suba bailarás Noticias, espectáculos, el clima verás, habrá risas, entrevistas y mucho más A primera hora, a primera hora, a primera hora, a primera hora A primera hora, a primera hora, a primera hora Comienza bien el día para disfrutar, con una buena vibra suba bailarás Noticias, espectáculos, el clima verás, habrá risas, entrevistas y mucho más A primera hora, a primera hora